La primera edición de La Voz USD tendrá a Alejandra Guzmán y a Luis Fonsi como Cuses, foto tomada de web, como ya se había anunciado, la cadena de televisión hispanoamericana, Telemundo, está preparando su versión de La Voz, programa de televisión que busca guiar a un grupo de aspirantes en su camino hacia el éxito musical. De acuerdo con TV Notas, ya se sabía que Luis Fonsi sería uno de los talentosos Cuses de La Voz USD, pero ahora la rockera Alejandra Guzmán ha confirmado su participación en la competencia as, ocupando una de las sillas rojas en la versión para habla hispana. Las audiciones para esta primera temporada de La Voz continúan para personas de 18 años en adelante en Nueva York, 7 de julio, Chicago 14 de julio, San Antonio 21 de julio y Miami 28 de julio. Se tiene planeado que el estreno del programa de televisión sea en 2019, confirmado seré la txos de arroba la voz us arroba a un nuevo día arroba a Telemundo vamos con todo, en busca de nuevos talentos, si eres original y diferente a los demás te quiero en mi equipo. Gracias por ver el video.